Castellón Confidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la afición supera la realidad. ¿O no? Los enchufados del Hospital Provincial realizan una conga que colapsa las rondas de Castellón. Durante toda la mañana de hoy han habido serias dificultades para la circulación por las rondas de circunvalación de la ciudad de Castellón. Al parecer, el origen del colapso ha sido la celebración de una conga en la que han participado todos los enchufados en el Hospital Provincial de Castellón. ¡Viva Carlos Fabra! y ¡Todo sigue igual! eran algunas de las canciones que entonaba la comitiva. Los servicios de limpieza del ayuntamiento han tenido que pasar después a retirar los restos de la celebración. Entre los restos se han encontrado hojas de recogidas de firmas que en su momento se utilizaron para pedir el indulto de Carlos Fabra y algunos carnes de afiliación a comisiones obreras. Ciudadanos quiere fichar al conductor ebrio que provocó un accidente en Burriana el pasado sábado. Tras conocer la noticia de un conductor ebrio que colisionó contra varios coches en Burriana el pasado sábado y se dio la fuga, desde Ciudadanos han pedido información a las autoridades para poder contactar con esta persona y poder ficharla para el partido. En nuestro partido ya es una tradición que personas condenadas por provocar accidentes en estado de embriaguez accedan a altos cargos del partido. El perfil de esta persona nos interesa mucho, han asegurado desde el partido de Albert Rivera. Al parecer, entre los puestos que se barajan para ofrecerle a este conductor ebrio está el de coordinador provincial o incluso un puesto en la lista electoral, ya que aunque estos eligen por primarias, después de él, desde el partido los destituyen según les convenga. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Pablo Iglesias realizará una gira flamenca por Japón si no gana las elecciones. Después de mostrar en televisión su faceta como cantautor con su guitarra, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ha anunciado que en caso de no ganar las elecciones realizará una gira musical flamenca por Japón. Según ha podido saber Furta Patos News, el nombre artístico elegido por Iglesias será Podemita de Triana y el espectáculo contará con Inigo Rejón como taconeador y César Jiménez, líder de Podemos en Castellón, como encargado de tocar el cajón. El representante de la gira musical será Juan Carlos Monedero, ya que es experto en cobrar elevadas cantidades de dinero de terceros países de la forma más beneficiosamente posible para ellos de cara a su tributación fiscal en España. Cuando no sepamos qué hacer, preguntémonos, ¿qué haría el presidente Chávez? Charles Chayibres espera atender a una persona por segundo en la próxima edición. El reto, según el conseller de Educación, Vicente Marsá, es la utilización de un chip que se implantará en el lóbulo derecho de la oreja de cada solicitante y permitirá a los técnicos municipales extraer todos los datos del mismo en un solo segundo. A continuación, el solicitante pasará a formar parte de una lista de espera para que en el hospital provincial le sea extraído el chip. De esta manera, en un solo día se podría gestionar la devolución de los 100 euros en toda la ciudad, alcanzando así la velocidad de atención al ciudadano superior a la velocidad de la luz. El Club Deportivo Castellón regalará una entrada a aquellos aficionados que compren 157. El equipo de marketing del Club Deportivo Castellón ha diseñado una nueva y espectacular oferta para fidelizar a sus aficionados. La generosa promoción consiste en que por la compra de 157 entradas, el club regalará otra. Para ello, desde el club distribuirán cartillas entre los aficionados que quieran acceder a la promoción. Irán sellando cada una de las casillas hasta llegar a la cifra señalada. David Cruz, presidente del club, ha asegurado que a pesar de que en un principio tenían pensado ofrecer solo un 50% de descuento en la compra de la entrada número 158, al final han decidido tirar la casa por la ventana. Además, los aficionados que completan la cartilla serán obsequiados con un llavero de la temporada 2002-2003, que han encontrado unas cajas del almacén del club y que no sabían qué hacer con ellas. Bueno, un whisky a dormir. La meta de la Maratón de Castellón estará en la tercera planta del Corte Inglés. Según ha podido saber Furta Patos News, la meta de la Maratón de Castellón se situará en la tercera planta del Corte Inglés junto a la sección Moda Hombre. Para llegar hasta ahí, los corredores entrarán por el acceso situado en la zona norte cerca de la Parada del Tramp. Después avanzarán por dentro del edificio hasta llegar a las escaleras mecánicas y una vez allí irán subiendo hasta la tercera planta, donde se realizará un sprint bonificado tras dar una vuelta completa a la sección Hombre. Los corredores deberán esquivar a los dependientes más pesados, que les exaltarán al grito de ¿Puedo ayudarte en algo? mientras les ofrecerán productos más caros de lo que se pueden encontrar en otras superficies. Desde el Ayuntamiento de Castellón le han prohibido a Enricno donde debo asistir a la línea de meta, ya que consideran que es probable que la Edil se distraiga buscando corbatas estridentes con las que llamar la atención. Más información en próximos boletines de Furta Patos News y en el teletexto de tu televisión.